Para Nueva Esparta hemos planteado la posibilidad de que, debido a las limitaciones geográficas que nos impone nuestra realidad insular, programemos en los 11 municipios de toda la geografía de Nueva Espartana, actividades para apoyar la toma de Caracas desde el primero de septiembre. Los neoespartanos, desde las tempranas horas de la mañana estaremos activados el primero de septiembre apoyando la toma de Caracas y desde Nueva Esparta, que fue la primera provincia de Venezuela que se sumó al proceso independentista y por eso la primera estrella que hay en el pabellón nacional es la estrella de la provincia de Margarita. Nuevamente los margariteños diremos, aquí está Nueva Esparta, Venezuela cuenta con sus hijos margariteños, cuenta con sus hijos neoespartanos para defender una vez más la independencia y el rescate de la Venezuela que viene, de la Venezuela del progreso, de la Venezuela del futuro. De esa Venezuela que vamos a comenzar a construir todos los venezolanos juntos en unidad, en paz y en progreso. De modo que en los 11 municipios, como decía, vamos a tener concentraciones. En el municipio de Antolín la concentración va a ser en el sector Loma de Guerra, en la avenida 31 de Julio. En el municipio de Arizmendi vamos a tener en el crucero Huacuco. En el municipio de Díaz, en el sector La Encrucijada. En el municipio de García va a ser en la entrada de Villarrosa. En el municipio de Gómez va a ser en la plaza de Santa Ana. En el municipio Marcano va a ser en la plaza El Reloj. En el municipio Macanao va a ser en la entrada de Boca de Río. En el municipio Mariño va a ser en la intersección de la avenida 4 de Mayo con la Santiago Mariño. En el municipio Maneiro va a ser en la plaza de las Banderas. En el municipio Villalba va a ser en la entrada de San Pedro de Coche. Y así, en los distintos municipios, en todos los municipios de Nueva Esparta, vamos a tener una actividad programada, pendiente, activada. En el municipio Tubores, que es el único que nos faltaría. Va a ser en la entrada de Punta de Piedra, en la salida del ferry. Allí va a estar concentrada la unidad. Diciéndole a Venezuela, diciéndole a todos los espartanos. Diciéndole al mundo que los espartanos también estamos apoyando desde acá la toma de carga. Y adicionalmente, toda la sociedad no espartana, todos los trabajadores, todos los gremios, toda la sociedad civil en pleno, nuestros pescadores también van a participar en la toma porque Nueva Esparta, así como va a ser Caracas, Nueva Esparta va a apoyar por aire, por tierra y por mar la toma de Caracas y el rescate de la institucionalidad y la democracia venezolana.